ya eso a la cámara, a la cámara, a la cámara a la plaga y luego a la cámara eso alrededor así y luego que dice pero de uff y mira ¿y usted cómo se acuerda? este es otro, mira que original a ver, a ver ay, sí papá adiós cuídense gracias por haber venido es una gran caravana este también va a ser uno de mis favoritos porque este color es mi color favorito de verdad el mío es pero café como no porque es verde es dalcónica no, pero cuando uno come como hojas o algo así yo de pequeña así así todo el tiempo y mi mamá se afligía qué bonita historia mi mamá se afligía no, si nada es mentira mi mamá se afligía y me llevaba a la clínica no, comió hojas de jocóteles pero de los suscriptores y este fue de la suscriptora que dijo aparte o sea que en el juego de nosotros de amigos secretos yo te salió no, pero, 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 chistín falta alguien más sí, falto yo sí, falto yo pero a mí me dieron el mandado este regalo sí, eso no le pido este, este, este regalito te lo manda pues alguien muy especial para mí y alguien que pues te ha tomado la precia o vos igual ambos hemos tomado la precia entonces él te quiso dar eso y esa parte de mi papá Pedro de verdad y me dijo que quería estar en comunicación con vos así que no sé si pasa el contacto gracias papá Pedro y me dijo que no te falte que no te falte el regalo de chistín me dijo porque es importante y yo con gran holanda está bueno papá me fui yo de nuevo ya había arrancado y todo pero me fui a comprarlo ya tiene otro hijo papá ganó yerno dos locos ya dígale pierde una hija pero gana un hijo pierde un yerno pero gana un hijo no 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 dijeron que lo abra así que ya me voy bien que lo abra que lo abra que lo abra que lo abra hay un poquito pero con mucho cariño hasta la gasolina de todo modo él va a ir a trabajar uy que bonita ya tiene estreno algo pequeña pero está bonita yo escuché ese poco que a él le gustan las camisas flojas si me gustan así holgadas entonces yo me acordé de eso al instante porque le iba a comprar más pequeñas pero dije no a él es tan grande es que como así hay quienes se aferran a la talla s algún día voy a llenar y mire todavía viene otra vez ahí en la bolsa le hagan engañó uno pero no había más pobrecito no tiene ropa mire esta que bonita y mire lo que dice que dice bendecido que dice yo la agarré bless dice bless ser libre 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 bendecido 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 y la verdad es que si mire mire uno dos tres cuatro cuela se acuerdan cuando le dije yo de que de que muchos iban a llevarse muchos regalos verdad ah no estaba popa el chistín ayer que estábamos haciendo el arroz antes de empezar a hacerlo dije yo no estaba pero yo les dije algunos que se van a ir con dos tres cuatro regalos y chistín cuatro regalos bueno cuatro regalos aquí más el sobre ganaste o no porque ganaste apenas acaban de empezar chistín el otro año rayos no gracias 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 a todos los suscriptores que se tomaron el tiempo de regalarme algo gracias a la vida también que me da la oportunidad de estar acá y a todos ustedes de hacerme de incluirme en su grupo y a usted en especial también de incluirme en su familia gracias gracias así que ya me voy feliz noche que se vaya que se vaya que se va ah es cierto si le salió que no le vaya pero si le salió eso fíjense que este es mi amigo secreto así que como es amigo secreto no le voy a decir no mentira a mi me salió un amigo secreto como si fuera payaso que es bastante complicado a choco creepy choco choco no es complicado este no choco 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 eso te iba a decir choco todos todos en general con un amigo secreto este que también es de los viejos del canal a don john a pesar de que es de los más viejos también está bastante joven ah pues sí cama 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 julio 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 lula está parado talla y sobre todo es complicado porque vive aferrado a la talla s no lo no lo critique no la verdad la verdad es que también es una gran persona y yo dije no pues sí gran persona pero lo voy a regalar como que si el regalo fuera para mí dije y entonces este la verdad es que compré varias cosas no varias cosas dos cosas en diferentes lugares y yo dije bueno si me dieran esto a mí a mí sí me gustaría espero así mismo lo vea a él así que mi amigo secreto es julio que lo abra que lo abra a ver a ver a ver a ver a ver no es que no es que te pintaste dejó una de a 20 a ver a ver a ver que original está si está chiva bien colorida si lo friegan m m es que eso 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 ya va pensando en la rila es que para la moto más rica es que para la moto hay disculpe que amaba mucho la cámara porque me estaba arreglando el vestido la jenny la jenny la jenny la jenny luego se toma como 15 días por un raspón vale está él pero y cuáles eran unos rojos espero que te guste lo compré con mucho cariño y créeme que lo compré con mucho cariño que lo jabra no sé si yo solo tengo que dar el desastre no pero no si como es como es como es 17 hasta cuando hasta cuando lo dejo hasta que batería hasta que uno más uno más chida que linda que pues que 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 huy huela julio yo quisiera ser tu novia adiós julio vos la compraste seguro obvio hija o será la transparente dijo chugar yo también yo también puedo comprar el cosete mujer el no eso julito ya va cambiando eso gustas que bueno saliendo que no me hacía faltar una de otra porque yo sé que a esta bicha le gustan las carteras por favor colabórenme es que estamos diciendo de que no sabe comprar ropa pero para miren los filtros de tiktok vaya pues la verdad es que está bonita la cartera la chula a mi me gustaba la serie eso pienso yo para la serie que aburrimos con el mismo no me abuebe lo contrario lo contrario ah bueno ah bueno vaya 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 stop stop